tarde haciendo tarea, trabajando, haciendo quehaceres y sin embargo están aquí, sin embargo estamos aquí en la casa del Señor Dios dice la Biblia, Dios conoce las intenciones del corazón y gracias porque sé que la intención más que cumplir una agenda es estar en la prensa del Señor y creo que la iglesia tiene que estar con ese propósito de orar e interceder, amén la iglesia que intercede, la iglesia que ora ve resultados, ve la gloria de Dios, la iglesia que ora ve el propósito del reino de los cielos Jesús dijo en Lucas 18, dijo una parábola de la necesidad de orar y no desmayar, no desmayar así que hoy queremos honrar a todos los que están en la casa primeramente y luego a todos ustedes que nos se conectan semanalmente, semana tras semana, orando, clamando, buscando al Señor, vamos hoy a establecer una palabra y vamos a declarar que nuestro Dios responde nuestras oraciones y le voy a animar que abra su Biblia conmigo en esta preciosa mañana del día jueves, en el primer libro de crónicas, capítulo 4, vamos a ir al versículo 10 porque en medio de una cantidad de nombres que usted va a encontrar allí en ese capítulo va a encontrar un hombre llamado Jabez y Jabez dice la palabra que significa dolor la Biblia dice que su mamá lo tuvo en dolor y por eso le colocó Jabez y me encanta porque a pesar de que su madre le había colocado Jabez a pesar de que su mamá lo había llamado dolor o sufrimiento Jabez tiene el corazón para orar y clamarle al Dios de Israel por bendición, por promesa, no se deja, no se deja atormentar por lo que dice la gente no se deja atormentar por lo que quisieron colocar sobre él pero en el nombre del Señor de los ejércitos se levanta este hombre Jabez en medio de este capítulo para clamar a Dios y mira lo que dice allí, dice e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensanchanes mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y mira como termina diciendo este versículo dice y le otorgó Dios lo que pidió en otra versión dice y Dios le concedió su petición amén y amén así que esta mañana nos vamos a levantar como Jabez no importa lo que el mundo te ha querido hacer no importa como el mundo te ha querido llamar no importa si otros están mejor que tú hay un Jabez esta mañana que se tiene que levantar hay un Jabez esta mañana que tiene que decirle al Dios de Israel Señor si me dieras bendición si ensanchara mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal dice la Biblia y yo le otorgó Dios lo que pidió así que esta mañana vamos a declarar que nuestro Dios está escuchando nuestro clamor vamos a declarar que no hay nada allá afuera que pueda determinar lo que Dios va a hacer con nosotros pero nuestra oración va a abrir los cielos nuestra oración esta mañana Padre va a abrir tu mano va a abrir tu corazón y esta mañana Señor nos hemos levantado para venir a tu casa para estar conectados ahí en línea y declarar que somos como Jabez Señor la Biblia dice que Jabez es un nombre que significa dolor y sufrimiento y tal vez hay mucha gente en este momento que se siente abrumado se siente cansado se siente desanimado triste con dolor con ruina pero en medio de ese dolor en medio de esa ruina vamos a levantar nuestra voz porque Jabez a pesar de su nombre a pesar de lo que estaba viviendo se levantó para decir oh Dios de Israel si tú me dieras bendición y dice la Biblia que Dios le otorgó a Jabez lo que pidió y sabes una cosa significa que Dios responde al clamor de su pueblo significa que Dios responde al clamor de sus hijos así que esta mañana empieza a decir Señor yo soy como Jabez hay situaciones difíciles que estoy viviendo Señor pero en esta mañana en el nombre que sobre todo nombre que se nombra el nombre de Jesús me levanto como un Jabez en esta madrugada me levanto como un Jabez en esta temporada me levanto como un Jabez en medio de mi familia me levanto como un Jabez en medio de mi sociedad me levanto como un Jabez en medio de mi generación para clamar al Dios de Israel para clamar al Dios de los cielos así que esta mañana dile Señor lo primero que queremos hacer es pedirte perdón porque nuestro arrepentimiento es el primer paso a la gloria así que en el nombre de Jesús declaramos esta mañana que nuestro arrepentimiento es genuino Señor perdona nuestras inequidades nuestras agresiones nuestras rebeliones nuestra altivez nuestra desobediencia perdona Señor lo que esta carne quiere generar pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos la gracia de tu Espíritu declaramos la gracia de la sangre del Cordero inmolado el poder de la sangre de Jesús sobre nosotros para declarar que hoy somos limpios que hoy somos lavados que hoy somos renovados que hoy somos avivados en el Espíritu Santo y que esta mañana nos levantamos como Jabez Jabez que significa dolor pero se levanta no para pensar en lo que está escrito en lo que ha determinado el hombre pero a pensar y a declamar en lo que ha determinado el cielo lo que ha determinado Dios alguien esta mañana empieza a levantar su mirada al cielo y dice Señor si tú me dieres bendición si ensanchares mi territorio si pelearas la batalla por mí Señor esta mañana yo declaro que lo que pasó con Jabez va a suceder con nosotros porque tú vas a dotar tú vas a otorgar tú vas a soltar todas las peticiones y todas las respuestas que necesitamos en cada área de tu vida vamos en esta mañana conviértete en un Jabez en esta mañana conviértete en un hombre una mujer de Dios que en medio del dolor que en medio de lo que está viviendo se levanta para aclamar y para buscar la Biblia dice Señor que en Éxodo que el pueblo clamaba el pueblo gemía gemía y dice la Biblia Dios se acordó de ellos y esta mañana clamamos y gemimos por tu presencia Señor esta mañana clamamos y gemimos por respuesta o no por liberación alguien ahí está diciendo Señor yo gemo yo clamo por sanidad vamos esta mañana levántate como un Jabez levántate como un Jabez oh Dios de Israel si tú me dieras bendición vamos porque el Señor respondió el Señor dijo que concedió la petición de Jabez y creo que esta mañana el Señor está diciendo clama a mí Jeremías 33 3 dice clama a mí clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces la promesa de Dios está ahí tómalo esta mañana dice clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes vamos hay un Jabez esta mañana hay un Jabez que se levanta hay un pueblo que dice Señor en mí lo que estoy viviendo me levanto para mirar al cielo me levanto para aclamar al Dios del universo aleluya esta mañana hay una Ana que está ahí dice la Biblia que Ana sufría Ana sufría en su corazón pero la Biblia dice que Ana se fue al templo Ana se fue al lugar donde se invoca el nombre del Dios de Israel y dice la Biblia que ella no buscó ella no habló con el pastor ella no tomó consejería pero ella se postró delante del altar ella se postró delante del Dios del universo y empezó a mover sus labios clamaba en su corazón gemía en su corazón Ana y la Biblia dice y Dios se acordó de Ana y Dios escuchó el clamor de Ana hay alguien aquí que en medio de su dolor hay alguien aquí que en medio de su situación hay alguien aquí que en medio de su pecado en medio de lo que es de su ruina en medio de su enfermedad en medio de su cansancio de su desánimo en medio de lo que está viviendo puede levantar un clamor como Ana puede levantar un clamor como 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 lo estamos viendo aquí Señor en la vida de este hombre en el primer libro de crónicas Aleluya porque Javes clamó Javes clamó y Dios le respondió e invocó Javes al Dios de Israel y le otorgó Dios lo que pidió vamos a alguien ahí que está moviendo sus labios y no necesita escucharlo el pastor no necesita escucharlo el hermano la hermana ni la esposa ni el esposo ni los hijos pero que está clamando en su interior y Dios está escuchando y Dios está escuchando su corazón esta mañana porque Dios está diciendo clama a mí clama a mí y cuando clamamos es un gemido indecible dice la Biblia el Espíritu Santo gime gime con gemidos indecibles ahí está el clamor de la iglesia ahí está el clamor del pueblo de Dios vamos no estamos orando simplemente por algo ay Señor ay es que quiero un carrito no, no, no hay un clamor de desesperación hay un clamor de liberación hay un clamor diciendo Señor Señor haznos justicia la viuda venía donde el Rey todos los días y le decía hazme justicia hazme justicia hazme justicia y la Biblia dice que Jesús enseñó esta parábola que así como esta mujer el juez hizo justicia así hará el Padre aquel que clama de día y de noche y en esta mañana te estoy levantando y te estoy diciendo vamos Aves vamos Ana levántate hay un pueblo como en Egipto que está diciendo no más Señor no más sufrimiento no más esclavitud no más ruina no más enfermedad pero esta mañana responde oh Dios responde oh Dios responde el clamor de tu pueblo responde el clamor de la esposa del esposo de los hijos de la iglesia de Jesucristo Padre la promesa está ahí está escrita clama a mí y yo te responderé Señor responde 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 oh Jehová responde el clamor de tu pueblo esta mañana responde el clamor de tu ministerio esta mañana Señor si nos dieras bendición y si extendieras mi territorio vamos alguien ahí que está diciendo Señor si tu mano está abierta conmigo y me libraras del mal y me libraras de todo ataque del enemigo ahora ahora vamos alguien ahí que está en medio de su situación clamando no 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 es que el que está el que está como Javes sabe que el clamor es un clamor desesperado es un clamor donde dice Señor a donde más no tengo a donde más ir no hay un de más otro lugar solo tú tienes palabras de vida eterna es que tenemos que ser como la mujer del flujo de sangre nos pueden apedrear nos pueden hacer lo que quieran pero es que es necesario es necesario tocar el manto de Jesús esta mañana es necesario que el Señor nos escuche es necesario entrar y decir Señor haznos justicia haznos justicia vamos hay un Javes esta mañana y está diciendo Señor si me dieres bendición vamos levanta tu voz allí en el nombre de Cristo Jesús levanta 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 porque creo que Señor somos como la mujer samaritana en medio de una situación donde no queremos que nadie nos hable nadie nos vea estamos en ese dolor estamos en ese tal vez en esa oscuridad tal vez estamos el enemigo nos está colocando un dedo acusador pero ahí aparece Jesús ahí aparece porque la Biblia dice Jesús era necesario para asar por Samaria y creo que esta mañana el Señor está pasando por este lugar está pasando por tu vida y te está diciendo clama a mí y yo te responderé yo contestaré tu clamor y tu oración esta mañana aleluya 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 vamos si estás en medio de una guerra estás en medio de una batalla empieza a decir Señor líbrame la Biblia en primera de crónicas 520 dice y clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él confiaron en Él fueron ayudados contra ellos los zagarenos y todos los que en ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él alguien está en medio de una guerra una batalla espiritual pero puede decir Señor clamo clamo al Dios de Israel esta mañana clamo al Dios de los ejércitos clamo al que que hizo el cielo y la tierra clamo 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 levanto mi voz esta mañana aleluya vamos Javes vamos hay un pueblo que se levanta para hablar para clamar y para buscar Señor ayúdanos ayúdanos Dios de Israel aleluya 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 tú eres un Dios de milagros tú eres un Dios que responde tú eres un Dios que tiene oídos para oír tiene ojos para ver tiene boca para hablar tú respondes oh Dios hoy declaramos que la oración del pueblo se levanta como un incienso y estás conectado ahí en línea y estás en otro país vamos levántate como un Javes levántate como un Daniel Daniel dice la Biblia en medio de Babilonia se levanta para clamar por un pueblo que está en esclavitud pero no se levanta a orar ay Señor si quieres no 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 se levanta con un gemido como un gemido celestial como un gemido Señor Señor tu pueblo Señor tus hijos Señor mi familia Señor mi esposa mi matrimonio mis finanzas Señor mi nación Señor mi ciudad vamos a yunjarles esta mañana levante su voz levante su clamor porque Dios en medio de la batalla escucha a su pueblo en medio de un mundo de oscuridad el Señor atiende el clamor de su pueblo aleluya 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 oh ramasinti rimacandiri amase alamasinti rumacat alamapopora yataramase la tarea yamá come on come on come on levante tu voz levante tu voz clamaron a él en medio de la guerra y fueron librados Dios responde Dios responde Dios responde Dios responde levanta tu voz allí donde estás en el nombre de Jesús levanta tu voz levanta tu voz levanta tu voz esta mañana dile Señor esta mañana yo levanto mi voz hay un clamor es que hay alguien que tiene que levantar un clamor desesperado un decirle Señor no podemos más en esta esclavitud no queremos más de estas algarroas queremos la leche queremos la miel de la tierra hoy nos cobijamos con el consejo de Dios hoy nos cobijamos con el consejo del Dios del Eterno Señor no podemos más no podemos más en esta situación pero hoy clamamos clamamos Señor abre los cielos quiero hacer su voz de mí quiero hacer su voz llena 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 este lugar de respuesta del cielo que ande atención se andará más sin ni cállate la mano llena 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 ll clama a mí, clama a mí y yo te responderé dice el Señor Aleluya ese es nuestro Jesús nuestro Cristo está en medio nuestro ahora Señor responde, responde, responde aquel que hizo ser tú calla todo mi temor calla todo mi temor como levanta la voz por tu familia levanta la voz por tus hijos levanta la voz por tu nación por tu pueblo, por tu ciudad levanta la voz allí ahora, ahora si estás en un clamor, vamos esta mañana no podemos callar esta mañana hay un pueblo que intercede que dice el Señor de los cielos Dios de Abraham de Jacob, de David respóndenos pronto pronto yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti Señor en tus milagros en tus milagros yo creo que responderás yo creo en ti yo creo en ti clamaron a Dios clamaron a Dios y Dios respondió Vamos, si estás en tu casa Dile Señor, responde, responde Vamos Dios hará justicia Hará justicia el que clama de día y de noche Pronto, dice el Señor Pronto, pronto, pronto Yo creo, yo creo, yo creo Vamos, dile yo creo Señor Vamos, dile yo creo, yo creo, yo creo en ti Jesús Vamos, vamos Yo creo en ti En tus milagros Vamos, no importa lo que diga la gente No importa lo que diga el reporte médico No importa lo que diga las tinieblas No importa lo que diga el enemigo Dile yo creo en ti Jesús Creo, creo Crama a mí Y yo no responderé Hoy somos ayudados Yo creo en ti Hoy en Dios de los cielos Escúchame Yo creo en ti Creo, 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 creo Creo, creo, creo Yo creo en ti En tus milagros Yo creo en ti Vamos una vez más Dilo, 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 dilo Yo creo en ti Creo en ti Jesús Yo creo en ti Como la iglesia tiene que decirlo al cielo En tus milagros Yo creo en tu palabra En tus promesas Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti En tus milagros Vamos Javes Javes levanta la oración esta mañana Hay una Ana ahí que está orando Hay una Ana ahí Hay una mujer de flujo de sangre que está orando Hay una mamá desesperada Hay un hombre desesperado Hay un joven desesperado Hay una iglesia desesperada Diciendo Señor 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 Hay una justicia Hay una justicia Hay un ciego que está diciendo Hijo de David Ten misericordia de mí Y los discípulos decían Cállate Cállate Que no, no, no Pero el ciego gritaba más Señor 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 Y aunque el enemigo te está diciendo Cállate Aunque el enemigo te está diciendo Cuando no estás en esta calle Mira, no estás enfermo Mira, no cambia a tu hijo Mira, no cambia a tu esposo Vamos ahí Y dice ¡Ah, Señor! Clamaron a Dios Y fueron librados Clamaron a Dios Y Dios respondió Vamos ahí en esta mañana Hay una madre que está diciendo Señor Mi hijo Mi hijo Vamos clama, clama, clama Clama porque el Dios del cielo responde Y hará justicia Y hará justicia Creo en ti Vamos una vez más Dilo Creo Yo creo en ti Señor mi hijo Yo creo en ti Acuérdate de mi oración Que tus milagros Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Abre los ojos de los cielos Oh Dios ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! Yo creo en ti Vamos el que está enfermo Dile Señor Señor ¡Sana mi cuerpo! En tus milagros de los cielos Yo creo en ti Yo creo en ti En tus milagros de los cielos El salmo 55 Dice la palabra En cuanto a mí A Dios clamaré Y Jehová me salvará Y el Señor me salvará Alguien que tiene que decirle Ah, yo hoy clamo a mi Dios Hoy clamo a mi Rey Hoy clamo a mi Redentor Hoy clamo a mi Salvador Y seré salvo Seré transformado Seré, seré limpiado Seré sanado Seré avivado Mi familia será libre Mi hijo Tomoto Será salvo Ahí está diciendo ahí Clamaré a Dios Vamos dile Señor Clamaré a ti Y tú responderás Clamaré a ti Y tú escucharás Oh Dios No tardarás Señor haznos justicia Vamos a alguien que diga ahí Señor hazme justicia El que ha clamado De día y de noche Dile Señor Tu palabra dice Que pronto 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 Harás justicia Señor he clamado Por el negocio He clamado Por las finanzas Ahí en Venezuela Dile Señor Estamos clamando Por nuestra nación Señor escúchanos El Dios de los cielos Está escuchando Escuchando mi clamor Alguien está clamando Por una nación entera Alguien está clamando Por una ciudad entera Alguien está clamando Por esa situación difícil Vamos hay un Javes ahí Hay un Javes que se levantó En medio de sus hermanos Y clamó Y Dios le otorgó Lo que pidió Y en esta medida Declaramos que Dios Va a otorgar En el nombre de Jesús Dios va a ceder En el nombre de Jesús Dios va a soltar Lo que tú necesitas Ahora, ahora, ahora Padre Ahora en el nombre de Jesús Jesús dijo Todo lo que pidieres Orando En mi nombre Mi Padre lo hará Mi Padre lo hará Vamos alguien ahí Que utiliza el nombre Que es sobre todo El nombre que se nombra El nombre de Jesús Porque cuando tú dices Jesús Las tinieblas Tienen que huir Cuando tú dices Jesús Las tinieblas Tienen que caer Así que dile Señor Tu palabra declara Que todo lo que yo pida Orando Y creyendo en el nombre De Jesús Lo recibiré Vamos Hay un Javes ahí Hay una Ana ahí Señor Si tú me des ese hijo Lo concederé Lo consagraré a ti Vamos Señor Si tú me sanas Te serviré Si tú me restituyes Te daré mi vida Señor Si tú me salvas A mi familia Serviré Para siempre en tu casa Vamos alguien ahí Que haga un voto Alguien ahí Que haga un voto Esta mañana Alguien que diga Ahí como Ana Señor Si tú me das un hijo Yo te lo consagro Señor Si tú me das un negocio Será para tu gloria Será para la alabanza Los recursos Será para el pueblo de Dios Aleluya Si salvas a mi esposo Si salvas a mi esposa Juntos te serviremos Si salvas a mi hijo Señor La gloria El servicio Será para ti Porque te adoraré Vamos 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 Alguien que haga un voto Esta mañana Allí 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 Hay un voto Es un voto Es un voto Es un voto Oh Jacob hizo un voto Dios Señor Todo lo que me dieres Apartaré el diezmo Para ti Alguien que dé Sino un voto Allí Te voy a servir Te voy a adorar Voy a predicar el evangelio Voy a compartir La buena nueva La salvación Señor Me convertiré En un misionero Ahora un evangelista Alguien está diciendo Si me sacas De la cárcel Tal vez hay un preso Que está escuchando Esta oración Está diciendo Señor Señor Sácame Sácame De esta cárcel Perdóname Mi eriquidad Mi pecado Pero si tú me sacas De esta cárcel Yo prometo Servirte Vamos Hace ese voto Ahí hermano Si estás en la cárcel Está escuchando Esta oración Vamos Hace ese voto Allí Señor Te voy a servir Todos los días De mi vida Te voy a dar la gloria No voy a callar De dar la gloria La alabanza El honor A aquel que vive Aleluya En cuanto a mí A Dios Clamaré Y Jehová 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 De los ejércitos Me salvará Me librará Vamos Esta mañana Levántate Levántate Esta mañana Vamos Levántate Levántate Ahí en medio De tu angustia En medio De tu dolor En medio De tu ruina En medio De tu enfermedad Vamos Porque la Biblia Dice Que son más Los hijos De la desamparada Que de la casada Y la Biblia Dice Gózate Regocíjate Regocíjate Desamparada Pero como es posible Esto Porque Dios Lo va a hacer Dios dice Dios lo hará Dios dice Dios hará Y su palabra Declara Clama a mí Y yo Yo dice El Señor Te responde Así que dile Señor Creador del cielo Y las estrellas Dios de Israel De Abraham Dios de Jacob Dios de David Responde 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 Haznos justicia Yo creo Vamos a decir Una vez más Yo creo En ti Jesús Creo en tu palabra Le creo A tu espíritu Le creo A tus promesas Le creo A los profetas La Biblia dice Creer en tus profetas Y serán prosperados Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo En ti Yo creo En ti Vamos cree 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 Si crees Verás la gloria De Dios Señor Son cuatro días Cuatro días Son veinte años Son quince años Son seis años El Señor Te dice Si crees Si crees Verás la gloria A la gloria A la gloria Clama a mí Y yo te responderé Yo creo En ti Vamos iglesia Yo creo En ti Decláralo Decláralo En tus Milagros Yo Yo creo En ti Yo creo En ti Y en tus Milagros Yo Yo creo En ti Yo creo En ti Jesús Jesús En tus Milagros Yo Yo creo En ti Yo creo En ti En tus Milagros Yo Yo creo Yo creo En ti Yo creo En ti En tus Milagros Yo Yo creo En ti Yo creo En ti En ti En ti En ti En ti En ti Yo Escucha, Javes fue llamado a Javes porque fue tenido en dolor y tal vez él, yo la verdad no sé cómo pudo vivir con ese nombre. Pero déjame decirte una cosa, no importa lo que el mundo te ha dicho, no importa si te están diciendo que te vas a divorciar, si el mundo está diciendo que vas a morir, si la gente está diciendo que tu Dios no contesta, que esa religión, que es que ahora te volviste fanático, que es que como usted molesta con tanto hablando de Jesús, saben que se siente ahí como Javes o aún tú mismo te sientes acusado por tu pecado, déjame decirte una cosa, esta mañana hay redención en la casa de Dios, esta mañana hay perdón de pecado, la Biblia dice él es fiel y justo para librarnos de toda maldad y para perdonar nuestros pecados, hoy el Señor te dice eres limpio, sé limpio esta mañana, sé limpio esta mañana, sé limpio esta mañana, tus pecados son perdonados, hoy lo que el mundo quiso hacer contigo es removido, cancelado, borrado por medio de la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús de Nazaret, no importa qué hiciste, no importa los errores que cometiste en el pasado, el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, el Señor dice nadie te condena, yo tampoco, así que esta mañana tú eres libre, el enemigo no tenía, no es que el enemigo me estaba acusando, es que el enemigo me estaba señalando de mi pecado del pasado, hoy declara ciertamente olvido lo que queda atrás, hoy he sido perdonado, yo he sido lavado, he sido redimido por la sangre del Cordero, el Señor no lanzó la piedra, el Señor no lanzó el castigo, el Señor envió su misericordia, me redimió, me limpió, me lavó y esta mañana estoy aquí para decir aquí estoy Señor, escucha mi clamor, escucha mi corazón Señor, el mundo me quiso colocar que soy un dolor, que soy un arruinado, una arruinada, que soy una perdedora, que soy una llena de rencor, una llena de odio, pero tú estás cambiando hoy mi destino Señor, tú estás cambiando hoy mi corazón, tú estás cambiando hoy lo que dijo el doctor, el doctor dijo tal vez no hay gente que descansa, tiene leucemia, pero déjame decirte que Javes no se rindió, Javes levantó la voz al cielo y dijo que mi mamá misma me llamó dolor, yo hoy levanto mi voz para decir que mi Dios responde, para decir que mi Dios va a ensanchar mi territorio, oh Dios hoy levanto mi clamor y no hay poder en el infierno que pueda cerrar mis labios, no hay poder infernal que pueda cerrarme mi corazón para levantar mi clamor al Dios del universo, y yo declaro que Él me va a responder, la Biblia dice en el Salmo 18, 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, vamos alguien que está en su angustia, alguien que está en sus días difíciles, hoy te sientes en la tormenta, en la marea, hoy te sientes que el mundo te está aplastando, que el enemigo tiene el control de tu familia, pero en esta mañana dile Señor, en mi angustia clamé, invoqué al Señor, al Señor mi Dios y Él me oyó, Él me escuchó desde su tanto templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, oh Señor yo clamo a Ti esta mañana, yo clamo a Ti, este ministerio clama a Ti esta mañana, mi familia clama, mis hijos claman, hoy clamo por mi nación, hoy clamo por mi ciudad, Señor haznos justicia, clama a mí yo te responderé, hoy clamamos por sanidad, hoy clamamos por alegría, por gozo, por esperanza, por fe, clamamos por almas, almas, oh una gran cosecha de almas para Cristo Jesús, hoy Señor clamamos, clamamos, oh Dios de Israel levántate, levántate, levántate y que todos tus enemigos sean esparcidos, vamos, si alguien ha sido calumniado, si alguien ha sido injuriado por palabras de la oscuridad, de un espíritu anticristo, dile Señor hoy yo cierro toda boca de los leones, hoy cerramos la boca de los leones, hoy cerramos la boca y condenamos toda palabra de juzgamiento, toda palabra de muerte, toda palabra de ruina, toda palabra de división, toda palabra de enfermedad, toda palabra de depresión, toda palabra de estrés, toda palabra de ansiedad, toda palabra de división, se cancela ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, porque hoy nos levantamos como aves, para levantar la mirada al cielo y decir Señor si me dieres bendición, si hoy te acordares de mí y me librares, y dice la Biblia, Dios le otorgó, Dios le concedió lo que aves pidió, y estoy seguro que esta mañana Dios va a conceder, Dios está peleando por ti, dile Señor pelea por mí, leí un versículo que decía, y clamaron a Dios en medio de la batalla, y Dios escuchó su clamor, alguien está en medio de la batalla, en medio de la tormenta, o en medio de la angustia, levanta su voz, levanta su voz, ahí en línea, están conectados en línea, levanta tu voz, ahí en tu casa, vamos, vamos, es un clamor, esto es un clamor, no es una oración normal, es un clamor, es un grito, oh Señor, oh Señor Jesús, hago justicia, responde Dios, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo Dios, es tiempo, es tiempo de levantar esta voz esta mañana iglesia, vamos, 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 vamos esta mañana Jehová, Jehová de los ejércitos, en mi angustia, aclame a mi Dios, y Él me respondió, vamos, hay una esposa que está clamando por su esposo que se fue lejos, y el enemigo ha tomado control de su esposo, pero vamos, no te canses, levanta tu voz allí, oh Señor, Señor, acuérdate de mi oración, acuérdate de mis tiempos ofrendas, la Biblia dice que Dios hará memoria, hará memoria de tus ofrendas, sale al altar, vamos, alguien que diga ahí, Señor, acuérdate de mi voto, de mi adoración, de mi consagración esta mañana, acuérdate Jehová, acuerda, 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 acuérdate Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, 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 oh, vamos a decirle una vez más al enemigo, a la enfermedad, a la situación, que tú no crees en el reporte, me gusta porque hay una historia donde el enemigo trae cartas de amenaza, ah, mira, 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 esto te va a pasar, esto es mío, y el rey va y dice, Señor, aquí están las cartas, aquí está lo que dice el enemigo, y viene el Señor y le dice, no hay para qué pelear en este caso, no es vuestra la guerra, sino de Dios, sino de Dios, vamos, esta mañana presenta la acusación del enemigo, presenta el reporte médico, presenta lo que dice el mundo, porque Dios te va a decir esta mañana, no es vuestra tu guerra, sino es mía, sino es mía, así que tú peleas hoy con tu clamor, con tus rodillas, vamos, levántate, 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 una vez más, creo en ti, creo en ti, vamos, arriba, 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 en mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó desde su santo templo y mi oración llegó a sus oídos, esta mañana es lo que está sucediendo, esta mañana tu oración está subiendo al altar, ahora, 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 ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la máscita y la máscita! ¡A la máscita! ¡Vamos, si ya no sabes qué más orar! ¡Solamente grita! ¡Grito! ¡Las muras se caen! ¡Fuera de diferencia! Puro de división, puro de pleito, puro se cae, se cae. Dejate que fue y te me trae, en ti a lo ver tu vida da. Dejéle morarte la vida da, Señor. Tu creio y tu resurrección, en tus milagros bien, en tus milagros bien. Dejéle morarte la vida da, en tus milagros bien, en tus milagros bien, en tus milagros bien. Dejéle morarte la vida da, en tus milagros bien. Dejéle morarte la vida da, en tus milagros bien. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros bien. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros bien. Bendíseme, si me llevas bendición y ensanchar en mi territorio. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros bien. Yo creo en ti Yo creo en ti En tus milagros Vamos una vez más, vamos, grítalo, grítalo Creo en ti, Jesús Yo creo en ti Yo creo en ti No importa lo que diga el Espíritu Anticristo No importa lo que diga tu perdida No importa lo que diga el Espíritu Anticristo Yo creo en ti Yo creo en ti En tus milagros Escucha bien en el Salmo 50 Quiero leerte lo que dice la Palabra de Dios Escucha bien en el Salmo 50 Versículo 15 Dice e invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás ¿Sabes una cosa? ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo Dios No es tiempo de pelear o batallar en la carne Es tiempo de pelear y batallar en el Espíritu Esta mañana estamos peleando a través de nuestra oración De nuestro clamor En el nombre de Jesús El Señor declara ahí en el versículo 15 E invócame en el día de la angustia Te libraré y tú me honrarás Alguien que está en medio de su angustia Diciendo Señor, Señor Es que me escucha Es que no necesita la ayuda Del político Necesita la ayuda Del doctor Necesita la ayuda De aquel que te dio la vida Aquel que te conoció Desde el vientre de tu madre Necesita la ayuda del Señor Esta mañana Escucha por eso es que me gusta La historia de Ana Porque Ana no fue al pastor No fue al profeta Ana fue directamente al templo Y no fue diciendo Ay pastor Es que mira lo que me pasa Es que no, 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 no Ana Dice la Biblia Derrama su corazón Delante de Dios Allí estaba El pastor solamente El profeta El sacerdote Solamente veía mover los labios de Ana Y por eso pensó que estaba ebria Pero es que Ana No estaba diciéndole al hombre Al pastor su problema Pero estaba diciendo Señor, Señor Y clamaba Y dice la Biblia Que ella derramó su corazón Y en esta mañana Hoy estoy clamando Iglesia Para que todos Señor Declaremos Y derramemos Nuestro corazón Delante del Señor Y digamos Señor Trae libertad Trae bendición Vamos En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora, 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 ahora Señor Ahora mismo Declaramos Que estamos invocando Tu nombre El Dios de Israel El Dios de Abraham De Jacob Señor Señor En el nombre de Jesús Clamamos Para que tú Vas a dar justicia En medio de nuestra necesidad En medio de nuestro problema En medio de lo que estamos viviendo ahora Jairo lo entendió Jairo había ido a todo lugar Y finalmente entendió que era Jesús Era Jesús Era Jesús El que tenía la respuesta Y esta mañana Yo te digo No busques más No busques más Allá afuera No busques más Allá afuera Deja de encontrar excusas Deja Deja de tratar De cubrirte Hoy Ven a Jesús Ven a Jesús Y abre tu corazón A Él Y como sabes Dile Señor Oh Si escupir Dieras bendición Si extendieras Tu mano Sobre mi vida Si Señor Me liberaré de todo mal Y la Biblia dice Que Dios le otorgó Lo que Jabez le pidió Vamos porque el Señor Dijo Todo lo que pidieras En mi nombre Orando Yo lo haré Dijo Jesús Aleluya La iglesia local No lo puede hacer Pero Cristo Si lo puede hacer En tu vida En tu familia En tu matrimonio En tus finanzas En tu propósito Por eso estamos diciendo Esta mañana A través de esta alabanza Yo creo en ti Señor Vamos ahí La mamá que está diciendo Señor Yo creo que tú Estás haciendo la obra En mi hijo En mi hija Aquel esposo Esposa que está diciendo Señor Yo creo que estás Haciendo la obra En mi familia Aquel hombre de negocio Está diciendo Señor No sé que estás Haciendo la obra En mi negocio Aleluya Aquel que está Hablando por salvación De una familiar Puede decir Señor Yo esta mañana Estoy clamando 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 Clama 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 A mi Dice el Señor Invócame en el día De tu angustia Y yo te responderé El Señor Dice en su palabra Tú me invocarás Yo te libraré Y tú me honrarás Dile Señor Cuando esta respuesta Venga porque viene Señor Yo te voy a dar la gloria Te voy a dar la alabanza A ti Te voy a dar el honor La honra a ti Jesús 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 Precioso Y maravilloso Jesús La gloria No se la llevará Un ministerio La gloria No se la llevará Un pastor local La gloria Se la lleva El Rey de Reyes Y Señor De señores Así que esta mañana Invoca al Dios De Israel Invócale Con la promesa Que Él te librará Con la promesa De que tú Le honrarás Vamos Vamos Un minuto más Estamos terminando Iglesia Estamos terminando Hay un James ahí Hay una Ana ahí Hay un hombre desesperado Una mujer desesperada Por la gloria Por la respuesta Del cielo Vamos Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Esta mañana Levanta tu voz Esta mañana En el nombre de Jesús Levanta tu voz Ahora 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 Invócame En el lío De tu angustia Yo te libraré Dice el Señor Y tú Me honrarás Señor Líbranos Líbranos De la mano destructora Señor Hoy declaramos Que todo plan del enemigo Se cae Se cae Como los muros de Jericó Ahora 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 Toda voz del diablo Se cierra Se cierra Se cierra Si no Todo lo que quiere A la luz de Jericó Traer división Todo lo que quiere Traer Enfermedad Todo lo que quiere Traer discordia Todo lo malo Lo equivocado Lo que quiere Traer división se cancela ahora, 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 ahora y declaramos respuesta de bendición, de alegría, gozo, esperanza, fe, amor, mansedumbre, temblanza el fruto del Espíritu Santo así que hoy levanta tu voz en el nombre de Jesús levanta tu voz y de una vez más yo creo en ti vamos porque es aquel que viene, que vendrá, que es, que será por siempre nuestro Dios eterno, nuestro Dios glorioso vamos, estamos levantando la voz a un Dios vivo a un Dios que reina, a un Dios que es eterno a un Dios todopoderoso vamos, 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 vamos terminando, termina, 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 clamando clama, 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 clama clama a mí, yo te responderé, dice el Señor vamos, 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 vamos Dios responderá tu clamor aleluya yo creo en tu resurrección en tus milagros en tus milagros en tus milagros tu palabra en tus milagros en tus milagros en tus milagros en tus milagros aquel que fue y que vendrá el que no me olvidará yo creo en tu resurrección, oh Dios yo creo en tu resurrección en tus milagros en tus milagros en tus milagros en tus milagros recibe la gloria esta mañana el Señor recibe la gloria aquel que fue y que vendrá recibe la gloria esta mañana el Señor en tus milagros en tus milagros en tus milagros yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti en tus milagros en tus milagros en tus milagros yo creo en ti yo creo en ti yo creo en ti en tus milagros en tus milagros en tus milagros vamos ahí si estás conectado en línea estás aquí queremos declarar que el Dios de los cielos está escuchando tu clamor porque está en la palabra y está escrito clama a mí y yo te responderé Javes invocó al Dios de los cielos y Dios le otorgó dice la palabra está escrito escúchame está escrito nuestro Dios responde a la oración si los cielos si los cielos están de bronce es por alguna razón puede ser pecado puede ser desobediencia altivez pero la confesión es tu liberación el arrepentimiento es tu liberación porque la promesa en la palabra de Dios es que Dios abrirá la ventana de los cielos Efesios dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual me encanta ese verso Efesios 1.3 así que esta mañana yo quiero declarar sobre tu vida hermano mío que estás aquí en la iglesia y que estás allí conectado en internet que tu clamor está subiendo al trono de Dios que tu clamor está siendo escuchado por el Señor que tu clamor tiene respuesta hoy 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 porque el Señor Jesús dijo que el Señor hará justicia a todo aquel que clama de día y de noche así que yo declaro que el Señor trae respuesta muy pronto muy pronto muy pronto el ángel le dijo a Daniel Daniel desde el primer día que oraste desde el primer día que pediste la respuesta ya estaba dada solamente el espíritu de Persia estaba en los cielos pero hoy declaro que los cielos se abren porque desde el momento en que tu clamaste ya Dios está enviando la respuesta pronto a tu casa pronto a tu matrimonio pronto a tu vida pronto a tus finanzas pronto a tu a tu tiempo de salvación ahí familiar pronto 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 Señor hará justicia a la iglesia Señor te damos gracias porque pelea nuestras batallas te damos gracias Señor porque podemos hoy orar y saber que nuestro Dios vive reina por los siglos de los siglos y como dice el Salmo invoque al Señor en mi angustia y Él escuchó mi clamor desde su santo templo gracias Señor porque hoy todos los aves hoy todas las anas se levantan y nos vamos alegres nos vamos para otra casa felices sabiendo que Dios está escuchando y que Dios responderá y su Espíritu Santo dará testimonio de lo que estamos haciendo en la obra del Señor le damos gracias esta mañana te bendecimos te damos la alabanza la gloria la honra el honor a ti oh Padre bendito sea tu nombre tuyo es el reino tuya es la gloria tuya es la alabanza y tuya es el honor nos ponemos la armadura de Dios para salir de este lugar el cinturón de la verdad la coraza de justicia el calzado el apresto de la paz el escudo de la fe el llamo a la salvación y la espada del Espíritu y hoy declaramos que la espada es que clamamos y nuestra oración llegó a su santo templo y Dios responderá pronto en el nombre de Jesús y todos decimos hoy amén amén y amén al Señor su nombre aleluya 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 Dios te bendiga porque Dios responderá yo creo en ti yo creo en ti en tu ciudad no yo creo en ti una vez más una vez vamos una última vez yo creo yo creo en ti Jesús 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 yo creo en ti